Bienvenidos, para tocar esta canción vamos a necesitar un capo en el segundo traste Como yo sé que no todos tienen este tipo de herramientas, pues voy a omitirlo Pero cuando ustedes quieran tocarlo en la tonalidad original Le ponen un capo en el segundo traste y listo Bien, para hacer la introducción solamente hacemos el acorde de mi menor, ¿sí? Solamente hacen ese rasgo de mi menor, ¿sí? Y va a estar sonando de fondo una percusión y unos sintetizadores Bueno, para la primera estrofa vamos a utilizar los acordes de mi menor El ser negrito, si siete Es un color, eh, si disminuido Lo de ser esclavo, la mayor No lo trago, la menor Me tiene frito, nuevamente mi menor Tanto trabajo Fa sustento mayor Ar de sol a sol Nuevamente si siete Las tierras del maldito señorito Para poder tocar esta parte pueden hacer solamente un pizzicato Jalando las cuerdas con los dedos pulgar, índice medio y anular de la mano derecha, ¿sí? En el caso de mi menor, jalarían por ejemplo la sexta, la cuarta, la tercera y la segunda El ser negrito En si siete, quinta, cuarta, tercera y segunda Es un color En si disminuido, igual Quinta, cuarta, tercera y segunda Lo de ser esclavo La mayor igual No lo trago La menor igual Mis las cuerdas Me tienen frito Nuevamente mi menor Paso sustento mayor Haríamos nuevamente sexta, cuarta, tercera y segunda Tanto trabajar Si siete de nuevo De sol a sol Las tierras del maldito Y nuevamente mi menor Para la segunda estrofa puede incluir quizás solamente una variación O tocarla como la primera estrofa Para la variación podrían poner por ejemplo los dos staccatos Y apagar las cuerdas inmediatamente y hacer un ritmo como de percusión acá Solamente abajo, arriba, abajo, arriba Siguiendo un poco la percusión, ¿sí? Esto es mucho más de interpretación mía, ¿sí? La canción original no va a tener eso Los compañeros Los compañeros Piensan igual Si, etc, etc Como pueden ver solamente hago los dos golpes Y hago arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Es nada más una percusión, como les digo, para acompañar un poco más Luego de la segunda estrofa va a venir el coro Vamos a utilizar mi mayor Y el que prefiera que se vuelva Sol sostenido mayor Al Senegal Dos sostenido menor Correr desnudos por la Si menor Selva Mi mayor Con la mujer La mayor Y el chaval La menor Ir natural Sol sostenido menor Perdiendo cuello Si mayor Como hermana Avestruz Mi mayor De nuevo Para que no digan Que sol sostenido Semidisminuido Somos En este acorde Tenemos que apagar las cuerdas Quinta Y primera Apagaremos justamente la quinta cuerda Con el dedo que está presionando la sexta cuerda, ¿sí? Con el dedo número dos Y la primera cuerda La apagaremos con el dedo número uno, ¿sí? Que está tocando la segunda cuerda Para que no digan que somos Uno su luz ¿Sí? Sol sostenido semidisminuido Y luego do mayor con bajo en sol Ir cantando este blues Y si siete Hasta ahí el coro, ¿sí? Y podemos poner el siguiente ritmo Podemos hacer abajo Con el pulgar Arriba con el índice Abajo nuevamente Pero esta vez con las uñas de los dedos de índice mediándula, ¿sí? Con esta partecita de las uñas Para que le dé un golpe diferente al del pulgar nada más, ¿sí? Entonces Abajo pulgar Arriba índice Abajo uñas Y nuevamente arriba índice Eso repetiremos cuatro veces En algunos acordes Si en la mayoría de ellos Hay dos en los que no se va a hacer eso Y ya les voy a explicar cuáles son Y el que prefiera que se vuelva Al senegal Correr desnudos Por la C Aquí justamente, ¿sí? En si menor hacemos solamente dos veces ese ritmo Por la C En mi mayor también solamente dos veces Con la mujer Y de aquí en adelante ya serían cuatro veces en todos los acordes, ¿sí? Y el chaval Y el chaval Yururú Y el natural Yururú Y erguiendo cuello y testus Como hermana bestos Para que no digan que somos Uno su luz Y cantando este blues ¿Sí? Y luego de eso ya vendrían las estrofas nuevamente. La siguiente estrofa es exactamente igual a la primera y la segunda, ¿sí? Pueden utilizarla cualquiera de las dos, haciendo solo staccatos o staccatos. ¿Sí? Y luego de eso vendría el coro, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a cantar solo el final para irme al solo, porque luego de esto viene un solo, un pequeño solo de acordeón, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisarlo en la canción original, ¿sí? Ir cantando este blues. Luego de eso va a venir entonces la menor. Mi mayor. Sol sustenado disminuido. Si disminuido. Bueno, ustedes ya saben cómo va eso, ¿sí? Utilizamos la menor, entonces. Mi mayor. ¿Sí? Solo con staccatos, como las estrofas, ¿sí? Sol sostenedo, semi disminuido. Si disminuido. Luego de eso haríamos re en quintas, ¿sí? Vamos a hacer re en quintas. Utilizando el mismo ritmo de las estrofas. Subimos un traste para hacer el sustenado quinto, ¿sí? Esto lo hacemos por cuatro veces. Este acorde del sustenado cinco tocaremos mientras está cantando. Y el que prefiera que se vuelva, que se vuelva. Nosotros hacemos aquí una percusión para entrar a nuevo al coro. Y el que prefiera que se vuelva al Cine. Bueno, y eso sería todo con este tutorial, entonces. Espero que les haya servido mucho. Espero que les haya gustado. Si fue de utilidad, ya saben, no se olviden de dejarme su like. Sus comentarios son muy importantes. Compartirlo con las personas que saben que les puede interesar. Y nos vemos en la próxima, ¿sí? Muchas gracias. No se olviden de revisar mi canal también, que tengo por ahí otras cosillas sobre música. Gracias. Gracias.